esto es increíble nos vemos tengo que buscármelas aquí porque ya se me acabaron los chavos así que mira tengo el puerquito ahí para venderlo para hacer algo no sé inventarme algo y la verdad chicos saludas saludas ahí a la cámara como lo vas a hacer a Saúl como lo vas a hacer a Saúl esto es en vivo y a todo color bueno pues nos vemos que me tengo que ir se me hace tarde ok prendela